Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién está evasivas? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Para que tan sola, ¿quién quise utilizar tu rama? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Pensa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Está evasivas, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños, se ve tan mona, dime quién te hizo daño Párate tan sola, ¿quién quiso utilizar tu roba? Párate tan sola, ¿quién quiso usar tu roba? Párate tan sola, ¿quién quito Portland está aquí? normal